Estamos esperando un decreto, un decreto que defina primero exactamente los niveles de articulación y principalmente en el caso de la Fuerza Armada recursos, porque los puestos identificados requieren obras de ingeniería, movimiento de máquinas y eso es con recursos. Para el tema solamente de inhabilitar las vías de acceso estamos hablando de por lo menos unos 40 millones de bolivianos, porque es un trabajo de 30 puntos, algunos implican grandes obras de ingeniería, derribamiento, y es un trabajo muy largo, algún presupuesto estimado aproximado. Está en UDAPE, tenemos que esperar que sea su trámite legal, sin eso no se puede operar nada. No, 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 eso es un trabajo interno, un trabajo solamente nacional. Bueno, hay 112 pasos, se han identificado por lo menos 30 que podrían siendo bloqueadas, ser formas efectivas de luchar contra el contrabando. No tengo los datos precisos, pero están principalmente en el departamento de Oruro, Sur de La Paz y Norte de Potosí.